Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo Spirrand de Crash Bandicoot 2, básicamente voy a apagar las lámparas que he estado grabando un ratito hace nada. Y nada, será cuestión de continuar con el mismo videojuego que habíamos dejado, básicamente tengo que reiniciar esto porque soy totalmente idiota. Un segundo, esto es bastante fácil, es simplemente entrar y salir y ya está. Pero nada, acostumbré de no darle al Splitter, básicamente, al Timer que se llama. He cambiado el Timer, lo están viendo ahí al izquierdo, ahora está muchísimo más bonito que antes por lo menos. Habrá gente a la que le guste más, habrá gente a la que le guste menos, es obvio. Yo he hecho lo posible porque quede más o menos bonito, porque quede el Delta, porque quede ahí el PB también, no sé. Lo he hecho lo mejor que he podido, también he puesto para que no se vean barras negras. He aumentado un poquitito la resolución del juego, lo cual a lo mejor hace que vaya más lento en algunas partes, pero para lo rápido que voy a ir tampoco es que me moleste mucho. Y ya está, poco más que hablar al respecto, simplemente vamos a continuar y si esto se sube bien, si no se sube, pues también. Bien, a partir de aquí, a no ser que consiga un PB, que yo creo que con el tiempo voy a ir consiguiéndolo sin mucho problema. A no ser que lo consiga, ¿vale? La idea es no morir en este RAM, ¿vale? Y como estoy diciendo, a no ser que consiga PB, no voy a subir los vídeos a partir de ahora. Si están viendo esto es porque probablemente se haya subido el vídeo del PB. Y a partir de entonces yo seguiré raneando y subiré solo el mejor récord, básicamente, que consiga por semana, que es cuando voy a estar speed raneando. De resto, poco más que decir al respecto, ustedes no tienen por qué preocuparse mucho de todo ese orden, ya que ese orden lo voy a llevar yo, básicamente. Y ya está, en verdad tengo muy poco que comentar, simplemente vamos a continuar con Crash. Vamos a pillar esto, y... ¡Ay, ush! Casi. Vale, nada, vamos a saltar aquí y ya está. Con tal de no morir, además, hay un nivel que no hicimos aquí, todo el rollo. Espera, no, he hecho eso mal. Bueno, pues nada, vamos a matar a estos y ya está. Joder, justo cuando le pillo el truco, vuelvo a perdérselo, tío. No pasa nada, en verdad. Putada. Ahí está, bien. Bueno, bueno. Not bad. Bueno, ya empiezo sacando un par de segunditos. No mucho, sinceramente, pero lo suficiente, en verdad. Pam. Contra qué estoy comparando. Debería ser eso, pibi. No tengo ni idea de lo que estoy comparando, ¿vale? Pero yo creo que debería ser eso. Menos 10 segundos. Y así iremos, poquito a poco, realmente, simplemente no morir. No morir es la idea y no dejarnos ningún cristal atrás, por favor. Y ya con eso deberíamos tener más que suficiente. Tener mucho cuidado y poco más. Obviamente voy a morir, es decir, la idea es continuar de esa manera hasta que, o sea, intentar buscar eso hasta que verdaderamente lo consigamos. Ahí, por ejemplo, habría muerto, si no yo iba a tener la máscara. Y aquí voy a... Muy bien, nada. He timiado fatal el salto, pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Cuidado con este. Sabía que me iba a trolear. A ver cuánto duro, en verdad. Esperamos este ciclo sin problema. Ya está, nos saltamos el bono. Vale, con las máscaras me siento protegido, por lo menos. Checkpoint. Checkopointo. ¿Qué se dice? La idea también es no pillar gameovers ni esas cosas, ¿no? Pero, bueno, si vamos a intentar no morir, no creo que consigamos ningún gameover. Pero bueno, de momento va bien. De momento me siento bien raneando, pero lo importante son los últimos niveles, ¿no? Estos de aquí. Bueno, he sacado un segundo ahí. Que, oye, está bien, la verdad. O sea, no he practicado nada, ¿vale? Y a partir de ahora mi práctica van a ser runs, básicamente. O sea, no voy a practicar, no voy a resetear en general. Y si pierdo 10 minutos, pues pierdo 10 minutos. No pasa nada, ¿vale? No tengo ningún problema con ello. Pero la idea es eso, es mejorar poquito a poco y ya... Uy, casi muero. Practicar poquito a poco de esta manera, raneando. Que es como más me gusta practicar en verdad. Hay gente que obviamente te voy a decir, Pero es la peor forma que puedes tener de ranear y... O sea, de practicar, perdón. Para los runs y es obvio, hay prácticas que son necesarias, Como menús y esas cosas. Pero hay veces que puedes practicar bien simplemente raneando. Y creo que Crash, al menos a mi nivel, Es algo que puedo practicar simplemente raneando y ya está. Y no sé, como me divierte más que practicar como tal, Las prácticas, o sea, están bien dentro de lo que caben, Pero muchas veces me aburro con ellas. Y no sé. Mejor así, sinceramente. Vamos por aquí, derecha. Y ahora hay que tener cuidado. Movernos hacia la derecha. Podemos saltar aquí, ¿por qué? ¿Por qué no? Perfecto. Obviamente hay algunas partes donde me voy a tener que acordar. Aquí hemos sacado por lo menos... ¿Tres segundos a lo mejor estoy sacando? Tres segundos, saco nueve. Madre mía. Uy, he quitado el split porque soy idiota, pero bueno. No pasa nada. Debería cambiar eso, porque a partir de ahora... Claro, es que va a ser... Bueno, no, no pasa nada, en verdad. Puedo marcarlo de otra manera y ya está. Van a estar como... No estoy entendiendo nada de lo que está pasando y es normal, pero bueno. Esto no debería haberlo hecho, pero bueno. Ya saben, me la sopla. Vamos para adelante. Así al menos no vamos a morir. Lo pillamos todo rápido y... Como digo, voy a perder tiempo. No puedo hacerlo. No puedo hacer los saltos altos, no puedo hacer los dash, giro y tal, ¿no? Pero bueno. No es tan malo, ¿vale? A la izquierda nos tenemos que ir. Que la última vez fui a la derecha, solo por curiosear un poco. Me olvidé de pillar el cristal. Porque el cristal está aquí en la izquierda. Supongo que no vieron el ram, pero bueno. O sea, no tienen que ver todos los speedruns que vaya a tener, ¿vale? O sea, simplemente háganlo si les gusta. Yo voy a intentar dar el mejor... Entretenimiento, digamos, posible. Cuando speedrunee al menos crash o lo que sea que esté speedruneando, ¿no? Pero vaya que... Habrá veces que me tenga que concentrar más y tal. He dicho especialmente crash. Está bien. Porque en crash, pues no me concentro tanto quizás. Porque no tengo tantas estrategias raras que hacer ni nada. Mientras que a lo mejor en fire red sí. Tengo algunas estrategias en las que me tengo que concentrar más y tal, ¿vale? Vale. Vale, 24 segunditos por ir por la izquierda cogiendo el cristal y todo. Obviamente son a lo mejor 3-4 minutos que nos vamos a salvar en Reaper Row. Es decir, Reaper Row lo vamos a terminar sub-12 probablemente. Si no morimos mucho aquí en crash dash ni nada. A ver qué tal. Vale. Perfecto. Dame este check-o-pointo. Ves, aquí sí que me intento concentrar un poco más. Porque sí que estoy un poco más tenso. Porque tengo que saber cuándo saltar y todo el rollo. Y si me pongo a hablar... Luego no me entero de una mierda. En verdad quiero esa vida bastante fuerte, así que... Incluso aunque pierda un poco de tiempo, por si acaso. Porque sé que voy a morir. Más tarde voy a morir 100%. Ayer, que fue cuando hice mi primer PV, me lo tomé un poco más de coña. Un poco más casual. Que la verdad es que al final es un poco más divertido tomárselo así de vez en cuando. Uff. Me veía muriendo ahí, en verdad. Derecha. Checkpoint. Un par de manzanitas. Vale. Buena mina. Obviamente perfecto no voy a jugar. Y menos todo el run, ¿saben? Pero... Pero estoy intentando concentrarme para hacerlo lo mejor posible. Y además dar, pues eso. Hablar de cosas y tal. He estado grabando lo que he grabado hoy. La verdad es que estoy sacando bastante tiempo aquí. De hecho estoy perdiendo tiempo en Crash Dash. Por algún motivo que desconozco. Supongo que por coger las vidas y esas cosas, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. No le veo problema alguno igualmente a ello. Ahí. Venga. Aquí en Reaper Road es donde vamos a salvar tiempo, básicamente. Igualmente que hoy he estado grabando. He grabado Ocarina of Time. Que he seguido con... Soy idiota. Es con el triángulo, tío. He grabado Ocarina of Time. Que he seguido con las misiones secundarias del juego. Con los contenedores de corazón y esas cosas. He seguido también con... Monster Hunter Generations Ultimate. ¿Qué más? Octopath Traveler. Y otro videojuego. Con el que seguí. Que ahora no me acuerdo, tío. Creo que hay que quedarse aquí, ¿no? No, en el centro. Me la juraría que también es en el centro para la Nitro. No, a la derecha. A ver. Sí. No hace falta acordarse porque realmente son patrones muy sencillos de ver. Este, por ejemplo, hay que quedarse aquí y ya está. Como digo... No, he estado grabando esos videojuegos y he estado grabando también... Ah, Kingdom Hearts 2. Es que el episodio de Kingdom Hearts 2 ha sido tan jodidamente irrelevante, en mi opinión, que... Me. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así funciona un poco. Pero el de Ocarina of Time ha sido especialmente gracioso porque he estado hablando de cosas y tal. El que grabé ayer de Pokémon Rojo, que no sé cuál es. Tres minutos, madre mía. No me acuerdo cuál es, ¿vale? Pero creo que es el 26, quizás. O el 27. Ahora no me acuerdo. Ese ha sido interesante. Ha sido un episodio interesante porque me he puesto a hablar de tecnología, me he puesto a hablar de la educación y de qué hacer para mejorar el modelo educativo, bla, bla, bla. Y hoy también estaba hablando de cosas, sobre todo de la Switch, mientras jugaba... Puedes saltar esto así, pero... Pues eso, me he puesto a hablar de cositas. Sobre la Switch. Jugando Monster Hunter hoy. El de Ocarina of Time ha sido más bien un video raro. Dame eso, que me las has quitado todas. Joder, no llega de milagro. Tengo que saltar ahí. Me va a dar... Vale. Aquí hay una foca. Que podemos hacer así. A ver, hay un salto. Ahora esquivamos esto. Hacemos así, esquivamos esto. Con mucho... Es puta madre, joder. Me quería mover, tío. Pero no me ha dejado el juego. Pica la oreja, me quiero rascar. Cerquísima de morir ahí, ¿en verdad? Ok. Pues... Gracias. O sea, es que no se movía, Crash. No sé cómo me ha hecho eso daño ahí, pero vale. Ok. No pasa nada. Igualmente aquí vamos a sacar tiempo. Aunque no tengo el split, pero deberíamos sacar tiempo porque sé que morí aquí una vez. Mínimo una vez. Y vamos a seguir sacando tiempo de esos tres minutos y medio y tal. Así que por mí bien. Igualmente eso. He estado grabando, la verdad es que... No sé, la grabación ha estado entretenida hoy. No por los juegos, sino más por... Por mí. Porque he estado haciendo cosas nuevas y tal. He cambiado un poquitito cómo se ven los juegos. No he hecho eso con Crash, obviamente. No quiero arriesgarme a ese salto ahí. El Crash lo van a seguir viendo igual. Lo que pasa es que he cambiado la resolución interna del emulador, que ya se los dije. Pero por si acaso lo repito, ¿vale? Que si ven algo raro no es por OBS, es por la resolución interna y tal. Aquí me trabo en el PB. Así que hacemos así. Y tenemos que esperar. Y podemos saltar aquí mismo. Aquí también me trababa. Perfecto. Hostia, ¿en serio? Ok, vale. Bueno, primera muerte. Debería poner un contador de muertes, en verdad. Tengo que esperar al ciclo. En verdad yo creo que llego desde aquí, pero... Juraría que me ha arriesgado muchas veces y al final no me ha salido nunca. Para no estar arriesgando tonterías, paso, en verdad. O sea, no es necesario. Quiero esta vida. He golpeado. O sea, literalmente... O sea, 100% he golpeado eso. Esas cajas de TNT ahí. Debería haberme hecho daño. Pero por algún motivo no me he hecho daño ahí. Bueno, me como ese daño. Era inesquivable realmente porque no ves... O sea, no ves la posición... De las minas. ¡Oh, tío! Bueno, segunda muerte. No pasa nada, en verdad. Putada. Pero bueno. Me va a dar... Vale. Mal ciclo de respawn, tío. Odio muchísimo cuando pasa eso. O sea, este videojuego, los ciclos que te deja cuando respawneas son horribles. Pero horribles. O sea, es un rollo. Tengo que venir para acá. Ahora tengo que esperar a que se muevan. Hacia aquí. Y ahora pasar yo. Porque si no, me muero 100%. A no ser que vaya hiper rápido. Pero claro, yo eso no lo sé en su momento. Mucho cuidado por aquí. Y ahora. Ya está. No quiero morir. Ya está. Deberíamos terminar esto. 3.17. Vale. Pues he perdido 14 segundos entre Snowbees y Aircrash. He perdido más en Aircrash por esas muertes. Porque en Snowbees estoy seguro de que he sacado... He sacado tiempo a mi PB. Ahora llegamos a Pirit. Por cierto, sí. Tengo todos los subsplits puestos. Yo creo que quedaba más bonito. Así me gustaría haber puesto iconos. Pero los iconos se van a ver mal. Y paso realmente. Sinceramente paso. De que se vean mal. Porque los iconos... Puedes hacerlos más grandes y tal. Y me lo podría currar quizás en Photoshop o algo. Pero para qué en cierto modo. A ver. No voy a hacer saltos muy arriesgados. Por ejemplo, ahí se me ha comido un input. Porque he hecho un salto arriesgado. Es que soy idiota. O sea, es una cosa de idiota. De idiota, pero total. Profundo. Uf, además de respawn en el principio, tío. Puedo darle... Ahí, por ejemplo. Aquí también. Aquí no. Aquí sí. Aquí con cuidado. Lo hacemos así. Ea. Ejota, un montón de vidas al principio, la verdad. Muchísimas vidas gratis. Checo punto. Vale. Casi me muero ahí. Pero estamos bien. Este salto es complicadísimo, ¿verdad? Y... Uf. Vale. No tengo checkpoint. Hay que tener cuidadito aquí. Me he comido ese checkpoint. No sé por qué he empezado a pulsar la X a lo loco. Vale. Pero bueno. Hemos llegado al final. Y habremos salvado... Estamos salvando bastante. Estamos salvando casi 30 segundos. No debería saltar ahí, en verdad. Nunca. 31 segundos. Me he salvado en Beret. Por las muertes. Es lo que digo. Si intentas no morir... Porque, claro, esa... El pv de ayer fue mi primer toma... Mi primera toma de contacto total con el videojuego, ¿vale? Especialmente con... Pues eso... Desde... Cold Heart Crash hasta el final. Eso es sobre todo lo peor que llevo. Porque fue la primera vez que jugaba... Fuera de la Insane Trilogy, obviamente, ¿no? De resto sí que... Pues bueno. He practicado quizás niveles o... He tocado el juego, al menos, ¿no? Pero en especial fue eso. Fue como mi primera toma de contacto y tal. Vale. Vale. Uy. Buena mina. Esa mina es la mina anti-speedrunners, en verdad. Porque no tiene más sentido que... Bueno, recordarte que existen las minas. Que es como un poco... Ah, vale. Buena hitbox. Quiero un mando de Play 2, tío. Estaba pensándolo y quiero un mando de Play 2. Bastante fuerte, ¿no? Vale. No sé si me he saltado la animación por algún motivo o qué. Ah. Ah. Odio cuando hacen eso. Ah, el salto, tío. Puto salto de mierda. Fuck. Vamos a ver. Cuidado. Saltamos aquí. Perfecto. Ya está. No hacemos el torbellino y ya está. Para saltar mejor. Izquierda ahora. Ahora sin problema. Cogemos... Ueh. Cogemos eso. Y eso, iré muy poco a poco con Crash. No sé hasta qué punto me aprenderé los putos niveles. Me cago en tío. No sé hasta qué punto me aprenderé los niveles ni nada de eso, ¿vale? Pero... Yo qué sé. Quiero por lo menos tener eso. Primeras tomas de contacto. Hasta tener un run en el que no muera. Y a partir de ahí... Me cago en Dios, tío. Zeta. O sea... Por favor, salta. No es tan complicado saltar. Bueno... Es medio complicado, en verdad. Después de un boost. Pero ahí está. Venga. Con cuidadito. Me veía cayéndome ahí. Vale. Estoy perdiendo tiempo, obviamente. No me preocupa mucho. Lo dicho. Realmente no me preocupa. Porque es una cuestión de... Bueno, he muerto varias veces por hacer el tonto. Pues bueno. No es que quiera competir tampoco para conseguir el súper mejor tiempo del universo. Así que como siempre me da un poco igual. Yo es que... O sea, soy un speedrunner al que le da un poco igual todo. Es como... O sea, me alegro muchísimo cuando alguien consigue un run y todo el rollo, ¿no? Un World Record Run y todo eso. Y no sé. Me gusta ver a la gente yendo a por World Record. Al igual que me gusta ver a gente speedrunneando de tranquis, tío. Y yo soy más de los que quieren speedrunnear de tranquis. Es un poco para ellos solos. Y no sé. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que piensa que el speedrun tiene que ser un rollo de... ¡Wah! Tienes que mejorarte de forma... Tío, deja que la gente speedrunnee como le dé la gana. Ya lo hablaba hace tiempo realmente. Que había gente que se tomaba los speedruns demasiado en serio. Y que si se lo quieren tomar ellos en serio, pues me parece bien. Pero cuando hacen... O sea, cuando pretenden que el resto también se lo tome en serio es un poco ridículo. Se vuelve un poco ridículo. Muy bien. He jugado bien eso. Y no sé. O sea... Hay runs en los que quiero conseguir mejores tiempos y siempre mejor mejor, ¿no? Pero yo qué sé. Si no me estoy divirtiendo con el run, no voy a continuar con ese run. Y ya. Eso me pasó con FireRed. Yo me quemé muchísimo con FireRed y dejé de speedrunnear FireRed durante un tiempo. En general dejé de speedrunnear Pokémon durante un tiempo. Porque no podía más con Pokémon. Tengo que saltar aquí. Y hay gente que piensa que no. Que si tú tienes un speedrun es para conseguir el mejor tiempo al que puedas llegar. Y sigue y sigue. Y no puedes simplemente coger un run y dejarlo luego. Tío, la cantidad de gente que speedrunnea memes. En plan... Toco el juego, lo speedrunneo así de forma más casual. Y ya está. Porque simplemente es divertido. O porque me lo quiero pasar de una forma más rápida y ala. Para contentar a la mayoría de mis seguidores. Quizás que les gusta más el rollo speedrun. O me conocen más por el rollo speedrun. No sé, tío. Es que... Pensar que todo el mundo tiene que ser como tú y tiene que runear como tú es totalmente ridículo. En general, me parece muy ridículo. Lo siento mucho, amigos. Pero es lo que es para mí. Dejen a la gente a speedrunnear como quieran. Porque... No sé. A ustedes no les molesta lo que a speedrunnean otros. Y no les tiene que molestar como speedrunnean otros. Es como... Es la X, no el triángulo, al parecer. Yo qué sé, tío. Que no sé. Me parece un poco así. Que a la gente se le va. Y la gente te critica por... Por semejante tontería, en verdad. O sea, criticar a alguien porque no ranea en serio, entre comillas. ¿Es de una pollada? Pero vamos. Me molesta especialmente por eso. Porque... No sé. Estar a GTEar a gente que simplemente se lo quiere pasar bien. Que si hay gente que quiere humillarte o cualquier cosa, pues... Yo qué sé. Todavía lo podría entender un poco. Puto. He dacheado muy mal ahí. Simplemente. Pues pararía. ¿Te apetece pararía? No. No vas a parar nunca de dachear. Joder. Es que se mantiene muchísimo este dash, ¿eh? No sé, tío. En fin. Que la gente me da muchísima pereza. En general, me da muchísima pereza, tío. Los hardcore speedrunners que piensan que además tienes que... No sé. Si raneas un juego, tienes que ranearlo bien y no ranearlo de la manera que te dé la gana. Había unas normas en los runs de zombies de Black Ops que me parecían a mí. O sea, bueno, la mayoría de la comunidad dijo qué cojones es esta mierda, ¿vale? La comunidad de speedrun en general. Las normas eran que no podías tener... O sea, no podías subir runs meme. Y esos runs meme era que no podías estar por debajo de X tiempo del world record. ¡Uh! He llegado de milagro. De hecho, no confía en que fuese a llegar. Y dices, pero vamos a ver, ¿quién eres tú para decirme qué cojones...? O sea, cómo ranear, ¿sabes? Si quiero submitear un run que... No sé, fue un poco en broma con mis amigos y ya está. ¿Qué? Es que qué puto problema tiene la gente, de verdad, ¿eh? Puta madre. Además, aquí es donde quieres las máscaras, tío. Me va a tocar hacer lo mismo, pero bueno. ¡Woohoo! Vale. Comemos esa. Ahora tenemos que venir para acá. Y ahora aquí es donde, si se acuerdan, si vieron el run, si no, pues pueden ver este. Aquí no es posible pasar si no te cargas estas plantas. Así que lo apropiado, en verdad, dentro del juego es venir aquí y eso, ¿no? Y matarlo. Pero puedes hacer en el speedrun un boost de daño que consiste básicamente en pillar dos máscaras o una y comerte ese daño, ¿vale? Para así ir más rápido y tal, ¿no? Aquí es donde podrías gastar las máscaras. Lo que pasa es que yo, bueno, me han golpeado porque soy malo y ya está. Pues eso, la mayoría de gente se traba muchísimo porque era como... Pero vamos a ver, me estás diciendo a mí como speedrun y me estás diciendo que yo no puedo tener representación porque, no sé, soy peor que otro, ¿sabes? Porque, hombre, entiendo a lo mejor, en cierto modo, que si te ponen un run de 8 horas cuando el speedrun normal es de 1. Dice, a ver, esto es un meme. Pero es que eso es cosa de la persona que pone el run, no tuya. Aquí también sueles querer tener una... Una máscara, en verdad, para pasar de este tipo. Y no sé, la gente tiene mucho ese problema de que la gente haga lo que yo quiera y que juegue como yo quiero. Y si no juegas a los mismos videojuegos que yo, eres un mierda. Y bien hecho Z, eres un mierda tú también. Y además se mezcla con otras cosas, tipo la misoginia, ¿sabes? A mí me tocan muchísimo las narices cuando una pava dice, ah, soy gamer, ¿no? Que ahora mismo gamer es una palabra devaluada de todo el rollo, ¿no? Pero aún así que alguien diga, especialmente una mujer, diga, soy gamer o juego a videojuegos y que le digan, vale, ya ha jugado a este y ha jugado al otro y no sé qué. En realidad con las mujeres es con todo, es decir, me gusta el metal, ah, vale, y conoces a esta banda y conoces a los pagos de esta banda y es como, pero colega, déjala que le guste lo que le dé la gana. Bien hecho Z, en fin. Uh, vale, puedo esperar. Que no voy a esperar, obviamente, creo. Eh, ¿tengo que ir por la derecha, quizás? No me acuerdo. Tengo que ir por la izquierda primero, sí. Por la izquierda primero y luego por la derecha. Mmm, podría utilizar la máscara aquí, pero voy a esperar porque a lo mejor más adelante me hace más falta. Por ejemplo, aquí, casi, en verdad. Pues sí, casi, casi por dos. No sé, la gente, la gente es muy tonta, tío. Aquí, por ejemplo, me puedo comer ese daño. Y aquí también, en verdad. Estén por el culo. ¡Pam! 21 segundos. Cuando podría ser muchísimo mejor porque podría estar 5 minutos por delante ya, pero me va un poco igual. Entonces, no sé, mi run ahora mismo es una puta mierda, por ejemplo. Y no es tan chachi pistachi como podría hacerlo el run de alguien que lleva no sé cuánto tiempo y consigue un sub una hora o algo así, ¿sabes? Y dice, joder, es un top runner. No, pero es que tampoco quiero serlo. O sea, raneo por placer, porque me gusta y ya está. ¿Y quién eres tú para venir a mí a decirme cómo tiene que ser mi tiempo para tener cierta representación en una página web? Es que es totalmente ridículo, tío. Y la gente se cabreó, obviamente. Y me hizo ilusión que se cabrease porque estas cosas pasan. O sea, esto no es tan raro. Bien, una cosa que siempre me molesta es cómo se trata los speedruns dentro de las comunidades de speedrun. O sea, los emuladores, perdón, dentro de las estas de speedrun, las comunidades de speedrun. En Pokémon, por ejemplo, yo siempre me he quejado de que si tienes emulador tienes que enseñar el borde de tu emulador para que se vea que no estás utilizando safe states. Tío, hermano, los runs así se notan. Es que no me toques los huevos, tío. Y se ve feísimo en stream o en grabación cuando tienes la ventana ahí. Es que es puto feo de cojones. Y es como un... Entiendo que en la tercera generación... El... Bueno, los emuladores a partir de la tercera generación, mejor dicho, a partir de Game Boy Advance y Nintendo DS y tal, ¿no? Esos emuladores van más rápido, en teoría. O sea, joder, lo comprendo. Comprendo que quieras hacer que sea justo, ¿no? Pero así no. O sea, eso son normas de primera y segunda generación. En tercera generación, hacia adelante, los emuladores están ocultos por defecto. Cosa que, por cierto, tampoco me gusta nada. Y les voy a explicar por qué. Casi un minuto, madre mía. Les voy a explicar por qué. Me parece que los emuladores no tienen por qué... Por qué desaparecer. Puedes crear, como hacen en Super Mario 64, ¿vale? Puedes crear otro leaderboard para emuladores. Me parece que es muchísima mejor idea, ¿vale? Sabiendo que el emulador va más rápido, que ocultarlo. Y yo he tenido problemas en la única comunidad de la que soy moderador. Que soy moderador de... Vale, buen salto. Soy moderador de Hamtaro Ham-Ham Heartbreak, ¿vale? Porque básicamente yo quería poner mi run cuando lo tuve, que era el sub-1-30. Y no me... No lo puso nadie. O sea, nadie me estaba moderando el run. Y fue como... Ok. Sí, me voy a comer eso. Ya está. Porque me ha pillado mal el ciclo. Ya está. Entonces dije, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer, no? Y lo pedí... Puta madre. Quería saltar alto, pero el dash me ha pillado. Justo al hacer el dash me ha pillado el fuego. No pasa nada. Al pedirlo, se lo pedí... Bueno, contacté con los administradores. Porque obviamente ningún moderador me podía dar. Moderador, porque es que tampoco me respondían ellos. Y fue como... Ah, bueno, de puta madre, ¿no? Y... ¡Dios! En fin, voy a pausar un momentito nada más. Me paro ahí para que salga el fuego y sigo. No sé, no debería tener tanto problema con este fuego, pero bueno. Por suerte hay muchísimas manzanas aquí. Entonces, cosa graciosa con eso. ¿Qué pasó? Que... Me dieron moderador. Y la verdad es que no me interesa mucho ser moderador. Porque necesitas un montón de esfuerzo y... En fin, tonterías que no estoy dispuesto a hacer realmente. Pero me quedé como moderador. Y dije, bueno, pues nada. Ya que estoy, pues... No voy a decir ahora, no, no, no. Paso de ser moderador, ¿sabes? No. Ya lo soy. Buenas hitbox. Ya lo soy, ¿sabes? Entonces me quedé como moderador de Ham Ham Heartbreak. Más adelante me metieron al Discord de Ham Taro. Que... En fin. ¡Uf! Los saltos, tío. El Discord de Ham Taro es una historia aparte. Para... Para... Para ventear en otro momento. Pero, bueno, básicamente está organizado como el culo, en mi opinión. Y la moderación en general en ese servidor es como un buen meme. Además para hacer Ham Taro. Que en teoría debería ser como una cosa bastante wholesome y tal. Y hay cada parguela que se mete que no veas, tío. Y si los moderadores... Que ojo, soy moderador entre comillas, ¿vale? Porque soy moderador de Spirran y no me han dado moderador en el servidor. Lo cual me parece un poco raro, pero... Whatever, ¿no? Aún así tengo funciones de moderador. Tengo funciones de administrador. Incluso podría... No borrar, porque eso solo lo puede hacer el creador. Pero podría... Hacer mil cosas con el servidor. Lo que me dice la puta gana. Y... Y obviamente me da bastante igual. Quiero decir, no... No me interesa el rollo de moderar y tal. Y lo hago, o sea, me meto a los vídeos y los modelo cuando alguien los manda. Porque es que nadie más atiende a los putos vídeos. Y es como... Puta pereza. Entonces, joder. La pereza es en plan... Tío, me molesta porque ojalá alguien atendiese a la gente que submite a italia. Y al final lo hago yo. Que tengo menos idea, tengo menos tiempo. Porque me paso la vida grabando. Me va a dar aquí. O muy cerquita de darme esta. Me paso la vida grabando. Si no, hago stream y tal. Y luego tengo que verme a lo mejor en un run de una hora y media. Y es como buen meme. Generalmente me lo pongan por dos. Porque si usan trucos o lo que sea, se va a notar. Y ya está. Si no es un run muy importante, pues a veces incluso ni me lo veo entero. Voy saltándolo y ya está. Porque, o sea, si vas a trucar, no vas a trucar para un 1.45. O sea, es que en ese run, en inglés, pues 1.29 o algo así. Es mi PB y no sé. El record creo que es mío porque nadie más submitea en inglés. O sea, submitean en japonés el resto de runners y tal. Pero hay un 1.26 creo. Que también es relevante. Lo que pasa es que esa persona submitea el 1.26 en inglés y el 1.23 o algo así que debe tener en japonés. Y entonces solo le cuentan en japonés. Porque los leaderboards son lo mismo, obviamente. Perfecto. Easy. Ahí está. Estoy salvando más tiempo todavía. Siete minutos. Vamos ya. Muy bien. Y no sé, las moderaciones y tal me dan pereza por eso porque alguien pone un run y, tío, no sé. O sea, sí es. Lo peor, vamos a ver una cosa. La mayoría de gente que submite a runs en Hamtaro no es ni siquiera americana. Por lo que tengo entendido que juraría que la mayoría no es americana. Y los que son americanos son los únicos que no juegan en emu, tío. A ver si tenemos suerte aquí. ¿No vas a saltar? Ah, ya decía yo. Se queda ahí paradito por algún motivo. Casi me caigo yo ahí. Me ha dado un ataquito al corazón. A ver si tenemos suerte aquí. Sí, sí la tuvimos. Yes. Ok. Muy buena split, la verdad. Pidado a Tini. Perfecto. A Tini, mejor dicho. Diez de diez. Vamos, Crash. Para ya de hacer tu bailo, venga. Ocho minutos cincuenta y cinco segundos. Madre mía, la de tiempo que perdimos. Un minuto cuarenta y nueve perdimos. Uy, no. Esto es lo que quería hacer. Vamos allá, hanging out. Entonces, no sé, la moderación a mí me parece que es un poco pesada en general. Especialmente si eres una persona que no tienes tiempo. Pero bueno, que pedí eso, más adelante metieron a... Soy idiota, pero totalmente idiota. Metieron a otra persona, ¿vale? O sea, a alguien que en teoría era muy entendido y no sé qué, ¿vale? Una chica muy entendida y no sé qué. Esto es venteo casi personal y no debería hacerlo porque es venteo de comunidad y además no hablo de esto nunca. Pero total, me da exactamente igual. Pero el caso es que la pava lo que quiere hacer es que... No, los emuladores son malos y son feos. Me estaba rascando la nariz. Me da un poco igual morir, la verdad. Son malos, son feos, no sé qué. Y era como puro odio a los emuladores. Y decía, quiero banearlos. Y era como, pues yo no. ¿Sabes? Y como somos dos moderadores nada más, si estuviésemos los dos de acuerdo... Pues se diría que sí y hasta ahí se vetan los emuladores. Pero como no hay mayoría básicamente... Porque es uno de dos votos, digamos. Porque así funciona la democracia. Maravillosa. Pues entonces no se vetan los emuladores. Y claro, es que el problema es que si vetas los emuladores... Si los pones como ocultos... Nadie le va a hacer caso a los rams de emulador. Y los rams de emulador pueden ser muy buenos. De hecho, hay gente que ranea en japonés... Que no tiene acceso a consolas. Bueno, las consolas dan igual. Porque realmente si te compras un cartucho japonés... Para una consola que no es japonesa, no pasa nada. Pero... Me voy a morir ahí, sí. Pero... Es importante tener en cuenta, ¿vale? Que hay gente que no tiene acceso a determinados cartuchos. Porque le quedan muy lejos a lo mejor. Porque la versión inglesa de Hamtaro a mí me quedaría lejos ya. ¿Vale? A lo mejor yo puedo tener la... La española de cuando era pequeño y jugaba en la española. Pero... No voy a tener la inglesa porque probablemente no jugaba en inglés. Entonces, es un gasto de dinero brutal espirranear en algunos puntos. Y... Betar emuladores significa que vas a hacer que... Comprar las versiones correspondientes con las que se juega... Sea más difícil en determinados lugares del mundo. Porque... O para determinadas personas que no tienen tanto dinero. Y esto es terriblemente clasista e imperialista. Porque la mayoría de versiones que se escogen... Son... Japonesas. Que eso está de puta madre, ¿no? Son japonesas porque... ¿Vale? Porque suele ser el videojuego más rápido. Lo cual es mentira porque suelen ser las versiones chinas. Lo que pasa que hay muchos videojuegos que no tienen versiones chinas. O que salieron para otras consolas o lo que sea. ¿Vale? Pero bueno, el caso es que... Se suele coger la versión japonesa. O la versión inglesa. ¿Qué pasa? Que esto me parece a mí terrible. ¿Y por qué me parece terrible? Porque... Los americanitos están súper contentos. ¿Sabes? ¡Wow! Yo juego la versión inglesa que suele ser la... La que se suele pedir y ya está. Y no tengo ningún problema con ello. Pero claro, la gente que vive en Europa tiene un gran problema. Porque a no ser que... ¡Me cago en Dios! ¡Crash! O sea, estaba saltando encima del puto enemigo. No me estés tocando los huevos. ¿Vale? Nada, lo haremos al revés el pepino. Vendremos por aquí. O sea, al revés no. Debería ser así, pero bueno. Así, para que no me molesten. Ala. Tú tampoco me vas a molestar ahora. Y estos tampoco me molestan. Pero cuando eres europeo y no eres angloparlante... Te cuesta un montón encontrar ese tipo de videojuegos. Porque es que la mayoría de gente que ha comprado videojuegos aquí... A mí lo van a tener en español. Entonces, en lugar de irte a la tienda que está al ladito de casa... Y te compras el juego por 5 o 10 euros... Lo que tienes que hacer es pedirlo a Ebay... Generalmente costándote más de 20 o 30 euros... Con gasto de envío a algunas partes del mundo. Además, algunas consolas solo te aceptan determinados juegos... De determinadas regiones. Es decir, hay videoconsolas que no te aceptan el japonés. Y ya está. ¿Vale? O yo qué sé. Por ejemplo, a mí siempre me parece curioso la MQ. Tienes el Game Boy Player. El Game Boy Player tiene que ser de la misma zona que la MQ. Si tú te compras una MQ japonesa porque te sale más barato... Me lo voy a comer ahí porque tengo más cara, en verdad. Tú te ibas a la izquierda, creo. Sí. El otro es el que se va a la derecha. Ah, buen salto. Buen salto, amigo. Si tú te compras... Si tú te compras... Uf, la MQ japonesa... Luego no te puedes comprar el Game Boy Player que te dé la gana. Y el disco, tampoco te puedes comprar el que te dé la gana. Entonces, al final, es un puto meme que te cagas. Porque... Ah, bien. Has cambiado... Ah, bien. Y además me da eso. O sea... 10 de 10. Es un meme porque al final tienes que comprar todo en la misma zona. Y te termina saliendo muchísimo más caro. Y es como, joder. Y tengo una Game Cube española, pero la Game Cube española no me vale. Porque, por ejemplo, en la comunidad de Pokémon solo hay un idioma permitido. Bueno, hay dos, en verdad, pero... Al japonés no se le hace mucho caso. ¿Cuál es ese idioma? El inglés. Entonces, ¿qué te pasa si eres español o si eres francés o si eres italiano? Que te jode. Que tienes que comprar la versión en inglés. ¿Por qué? Porque le da la gana a ellos. Que no tiene más. Y eso me molesta muchísimo. En Hamtaro yo seguía las normas que ya estaban, pero me gustaría cambiarlo. Lo que pasa es que obviamente no me van a permitir cambiarlos a mí así como así. Para que se acepte cualquier idioma en muchos. Muchos. Bien hecho, Z. Muchos. Muchas comunidades de speedrun se permite eso. Se permite que runees en el idioma que te dé la gana. Si no es el idioma más rápido, pues mal por ti y ya está. O sea, ¿qué le vas a hacer? Pero, no sé. O sea, si quieres runear en español, ¿por qué no vas a poder runear en español? Es que no hay ningún problema con ello, tío. Es como... Y además, no tiene sentido dentro del punto de... Si quieres hacer la comunidad más amplia... Que esto ya lo he dicho varias veces, ¿vale? Especialmente en stream. Pero si quieres hacer la comunidad más amplia... Entonces, ¿por qué cojones no permites todos los idiomas? Si permites todos los idiomas, será más fácil que la gente rune en consola. Pero, por otra parte, si quieres hacer que la comunidad sea más rápida... No permitas el inglés, que no es el idioma más rápido. Muy bien. Además, me he comido el daño. Quería hacer el rollo del daño, pero... O sea, comerme el daño de la abeja y luego el de la electricidad, pero... En su lugar, lo que... Lo que termina pasando es que coges el inglés en lugar del japonés o el chino o el idioma que sea, que debería ser el más rápido. Y, además, escoge un idioma más lento. Entonces, ni lo amplio de la comunidad... Ni... Ni lo rápido de la comunidad. Es que estás vetando lo rápido y lo amplio. Es como... Es totalmente ridículo. ¿Ven mi problema con las comunidades de espirro? Son totalmente retrasados. Y esto... No creo que la gente lo haga por ello. Pero me parece un movimiento terriblemente clasista. Que es... Cómpratelo caro. ¿Sabes? O sea, si solo permito el japonés es para que te compres una consola en japonés. Si no permito emo es porque tienes que comprarte una consola y esas consolas cuestan un montón de dinero. Especialmente si no permito que sea del idioma que me dé la gana. O sea, que te dé la gana, perdón. Y es horrible. Ah, bueno. Buen disparo ahí. O sea, no hay nada que le pueda hacer a eso. Si me disparan ahí, me disparan ahí. Punto. Pero por otra parte, es un movimiento de mierda en cuanto a imperialismo. Se habla el idioma del imperio y no sé, tío. O sea, deja que cada gente lo ranee en el idioma que quiere. ¿Qué problema hay con ello? O sea, no te vas a morir por ello, tío. Que es que lo del emu todavía puedo entenderlo en algunas situaciones. Pero... Lo de los idiomas no. Y Pokémon hace mucho eso. La comunidad de Pokémon en general hace eso, tío. He perdido un minuto. Y había perdido un minuto 20 en Hangin' Out. Tengo que concentrarme un poco más. Estoy hablando muchísimo, en verdad. Que ojo, me gusta hablar. Así que sea más entretenido y tal. Pero voy a intentar concentrarme. No hay muchos mejores momentos hoy, la verdad. Que sacar de aquí. Pero bueno. Al final, mi idea yo creo que va a ser ranear algo. Un poco lo que me dé la gana. Lo que tenga ganas. Y hacer un vídeo de mejores momentos semanal. De esa cosa, ¿vale? Que igualmente pueden ser varios juegos a la vez. Porque me puede apetecer ranear varios juegos a la vez. Que generalmente, además, es algo que suelo hacer. Y me preguntarán que por qué. ¿Por qué? Pues porque... Me quemo muy fácil. Y creo que speed ranear un solo juego hace que... Si no te gusta mucho, mucho, mucho. Te quema. O sea, te tiene que gustar muchísimo. Incluso aunque te guste muchísimo. Creo que no vale la pena muchas veces ranear solo un videojuego. Ábrete a otras cosas. Ten un videojuego secundario que ranear. Y ojo, que la mayoría de gente lo hace de esta manera, ¿eh? O sea, la mayoría de gente... Aquí podría haberme tragado el daño, en verdad. No esperar aquí, pero bueno. La mayoría de gente... Aquí es donde me voy a comer el daño, en verdad. Creo que ahí es más importante. Ya haré notas con una cantidad de estas que tengo que pillar. La mayoría de gente hace eso. Ranea solo un videojuego. Literalmente solo uno. Solo una categoría de ese videojuego. O quizás varias, ¿no? Incluso, pero... La gente ranea solo uno. Y eso es horrible, tío. ¿Puedes? ¿Puedes? No. Gracias, eso es lo que quería. Eso es horrible porque... De nuevo, te tiene que gustar muchísimo. Y obviamente hay gente a la que le gusta muchísimo el juego que speed ranea, ¿no? Pero... Incluso con eso te vas a quemar. Y es que es inevitable que te termines quemando el videojuego y lo termines odiando. Me voy a comer el daño aquí. Lo he pensado muy tarde quizás, pero... Pero tengo que saltar aquí. Buen salto. Venga, vamos. Pues no sé. Eso, señoras y señores. Creo que... Variar de videojuego está bastante bien para... La salud mental. También es verdad que yo soy una persona que sufre bastante de jugar siempre lo mismo y tal. De hecho, me canso bastante jugando siempre lo mismo. Y... No sé qué hacerle a eso, la verdad. Y creo que a mí, personalmente, me viene bien no ranear siempre lo mismo porque entonces me voy a quemar. Pero eso, eso me pasa con todos los videojuegos, ¿vale? No solo con los speedruns. Vamos a intentar... ¡Ah! ¡Fuck! Pensé que saltaría un poquitito más, tío. Odio esta parte del run, ¿eh? Es la parte que literalmente me más odio, quizá. Cuestión de acostumbrarme al final simplemente al ciclo este. Porque hacemos así y ya está. Podemos pasar por aquí. Rompemos esto. Pasamos para la izquierda. Punto de control. Derecha. Ignoramos a este. Ya está. En cuanto pongo... ¿Eh? En cuanto quito el autopilot. ¿Eh? El piloto automático, ¿qué se llama? Y pienso un poco lo que estoy haciendo y a dónde quiero saltar. Me lo paso easy. Un poco el problema de este juego. No el problema, o sea, no es problema del juego, sino mi problema con este tipo de juegos, mejor dicho. Vale. Ahí está. Un minutito recuperado. Podría ser mejor con Heart Crash, pero... Ya saben, a partir de aquí creo que no he... Raneado más que... En el PB de ayer. Ayer día 16, ¿vale? No sé cuándo será. El de ayer, voy a subirlo sí o sí, el CPB. Pero a partir de ahí... Hombre. Este, si es un PB y esto, lo voy a subir también. Y por qué este sí, a partir de este no. Uf, vale. No debía ser eso, en verdad, pero bueno. Porque mañana sí que nos pirraneo esto. Entonces, entrando a la nueva semana... Vale, mi movimiento no es tan sick como lo fue ayer. Me quiero rascar, en verdad. No me ha dado tiempo a saltar, tío. Putada. A ver. ¡No! ¡Ah, Dios! Odio esta cosa. Lo prometo, ¿eh? O sea, este movimiento sí se practica. Es fácil. Pero si no, pues llegar a ser muy complicado. Es tan fácil como darle a esa TNT. A ver, vamos a pensar un poco. Simplemente vamos a seguir el ciclo. Aquí saltamos en la TNT. Llegamos aquí. Y ahora saltamos, ¿vale? Vale, de tranqui. Ahora vamos a saltar aquí. Cortito. Vale, perfecto. Ahora, no rascarse. Saltar aquí. Hay que... Vale, hay que utilizar el torbellino ahí. Easy, es easy, ¿vale? Simplemente moverse rápido desde donde respawneas. Y seguir el ciclo. Ahí he estado a punto de morir porque he llegado tarde a la TNT. Uf, vale. Esto en la insane no podría haberlo hecho. Ya está, checkpoint. Vale. Era obvio que me iba a morir ahí por el fuego. No había hecho salto largo. Si haces el salto alto, no mueres. Putos ciclos de mierda tras los respawn, tío. Venga, a ver, esperemos. Ya está. No me esperaba llegar ahí. Aquí. ¿Qué cojones acaba de pasar? What the fuck? Crash se ha movido demasiado. El insane trilogy es porque no se mueve. Y aquí es porque se mueve demasiado, tío. Vale. Ese daño ya saben que me lo como a propósito. No tiene sentido esperar a un ciclo ahí. Vale. Putada. Debería saltar eso, pero... Ciclos. En verdad me gusta porque si lo haces bien... Si lo haces bien, no como yo, que soy un mierda. Si lo haces bien, es factible, en verdad. O sea, te lo aprendes y ya está. Pero tienes que dejar de ser un mierda. No seas como Zeta. No seas un mierda. Por ejemplo, ahí. Ahí estoy siendo un mierda. Es que te cagas. He saltado aún sabiendo que no he estado ahí. En plan, me voy a arriesgar. ¿Para qué te arriesgas? Si sabes que no va a estar. Pero es que tienes que esperar a un pedazo de trozo de cacho de ciclo. Aquí que no veas, eh. Estoy a punto de morir, en verdad. Y de tener un continuo. Así que entrando a este nivel... A ver, no quiero perder... O sea, no quiero entrar en continuo ahora, la verdad. Así que simplemente voy a esperar y estar un poquitito tranquilo y tal. Y ahora, en teoría, debería ser esto fácil. No. Me he muerto. Y voy a tener que reiniciarlo todo. Qué bien. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ciclos, ciclos. Hasta la polla de los ciclos. Pues aquí voy a perder una cantidad muy bruta de tiempo, la verdad. Pero bueno, puedo salvarlo después, así que me da igual. Y además, la idea... Si no es PB, porque puede ser que no sea PB. Puede ser que me trae más adelante y que al final no sea PB esto. PB es récord personal, por cierto. Es personal best, por si alguien no lo sabe. Porque yo pongo siempre en mis vídeos... Espirránse en español. Y a lo mejor hay gente que entra porque no sabe inglés y quiere ver Espirránse en español. De sus videojuegos favoritos y ya está. Entonces, a lo mejor no tiene ni puta idea de español. Vaya. Si es así... Uf, vale, bien. PB es personal bestie. WX... WX, imagínate. WR es world record, que es récord mundial. Z, eso es muy obvio. No sé por qué lo dice. Bueno, lo digo por eso, porque si hay gente que no lo sabe. Además, me molesta un poco que en español no utilicemos mucho los términos en español. Porque es como... Me molesta porque es intentar adaptarse... Se me voy a comer el daño aquí, como siempre. Intentar adaptarse a lo que se dice en inglés y punto, ¿sabes? Y entiendo que, obviamente, el movimiento de Espirránse y tal ha sido un movimiento principalmente inglés o angloparlante. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos llegar y llamarlo como sea, ¿sabes? Récord del mundo, récord mundial, tío. Me parece que se debería hacer y no... Esto lo digo muchísimo, es decir, en... Creo que tengo un clip en Donkey Kong Country Tropical Freeze. En el que lo digo. Que me parece que... No sé. Que la gente ignora por completo que... No sé. Estás hablando en español. Entiendo que utilices términos en otros idiomas. Pero... Odio esto, tío. Odio... Es que es súper difícil saltar estas cosas. Eh. Dame la máscara. Pero si pillas el ciclo bien, supongo que tienes suerte y ya está. A ver, seguimos por delante. Pero, joder. Son muchísimos minutos que hemos perdido aquí. Mucho, mucho tiempo que hemos perdido aquí. Pero lo que digo no es en plan... Habla la lengua del imperio. Habla la lengua del español. Arriba España. No, no. Ese rollo, ¿sabes? Me da igual. Entiendo que mucha gente hable en inglés. Yo hablo en inglés cada dos por tres, ¿vale? O sea... Si tienes términos y te acostumbres a decirlos en un idioma determinado, pues es normal que te acostumbres, ¿vale? Y que luego, cuando vayas a tratar ese término, lo sepas solo en el idioma determinado, en el que lo decías antes, ¿vale? Es lo normal. Ah, putas abejas de mierda, coño. Pero, no sé. Más una cuestión de... Estás hablando en español. Si sabes decirlo en español, dilo en español mejor. Aquí estamos. La peor muerte de la historia. O sea, la más falsa de la puta historia, tío. Flipante. No quería hacer eso, en verdad. O sea, no quería darle al salto, pero bueno. En realidad, las abejas dan un... Es súper complicado, en verdad, esta parte, tío. O sea, la odio. Porque, joder, tienes que pasar por las putas abejas, ¿vale? Y tienen un... No sé. Se renuevan cada muy poco, tío. Puto asco de bichos, de verdad. Ojo, que a mí las abejas me encantan. O sea, no me encantan. No es que me ponga a observarlas ni nada, pero... Que quiero decir, que no me molestan. Hay gente que tiene problemas con las abejas y fobias y esas mierdas. A mí no... Me da igual, las abejitas me dan igual, la verdad. Porque las abejas tranquila y te dejan tranquilo. Y eso es algo que la mayoría de gente no entiende. Las abejas no van a picarte nunca, en verdad. Que a ver, luego yo tengo fobia de determinados insectos que tampoco te hacen nada. Vale, no me estoy metiendo con las fobias. Estoy diciendo el miedo clásico. A las abejas, en plan, es que te pican. No, las avispas son las hijas de puta que te pican. Las abejas no. Las abejas están tranquilas con sus flores. Eso es lo que me gusta de las abejas, que son tan tranquilitas. Están a su bola. Es que no puedes odiarlas. No puedes odiarlas las abejas. Está prohibido odiarlas las abejas en este canal a partir de ahora. Estoy viendo que si saltas, te ignoran, prácticamente. Venga, a ver. O sea, tarda muchísimo en decir, ah, estás aquí. Así que a partir de ahora, el behaving me lo voy a pasar saltando. Vale. He pulsado el cuadrado, pero como tú me digas, videojuego. A ver, aquí por lo menos sacas un montón de... ¿Puedes darle? Gracias. O sea, no sé, le cuesta. Aquí por lo menos puedes sacar un montón de vida. ¿Ven? O sea, esta vez ni siquiera han ido las abejas. Esto es una cabronada. Girar la esquina y encontrarte esa mierda ahí. Es como decir, vale bien, de puta madre. Me voy a quedar tu vida, en verdad. Dale, suelta. Esa kill me ha molestado, así que me quedo tu vida. Esta también me la voy a quedar. De hecho, aquí, si vas lento y tal, puedes farmear un montón de vidas. Y a mí probablemente me viniesen bien. Esta la voy a ignorar, en verdad. Tanto como pueda. Ah, he muerto. O sea, ha sido como que no he muerto al principio, pero he muerto después. Ridículo. Ha explotado, ¿vale? O sea, es que literalmente ha explotado. Me voy a quedar aquí. El sonido, tío. El sonido me ha liado. Ha sido como, ya, ya vienen. Pero no, no venían. Vamos allá. Muchas gracias. Odio esto, tío. O sea... Y esta vez lo sabía, pero he tardado en saltar por eso mismo. Porque digo, bueno, yo creo que me da tiempo ahora. Pues no, no te da tiempo. No te da tiempo nunca, tío. Uf, ha sido muy mala idea hacer eso. Pero bueno, he pillado vida. Dame eso. Paso de los continuos, la verdad. El problema de las abejas es que si te las quitas de encima estando bajo tierra no pillas vida. Vale, esa sí que me he olvidado. De esa sí que me he olvidado. Tío, o sea, solo me tengo que centrar, pero... A veces no sé. O sea, aquí podría haber salvado una cantidad tan bruta de tiempo. Porque Behaving fue mi peor nivel. Probablemente. En el... En el pibí. Ven allá, hombre. Pesado. A ver si no me mata el nitro ahora, por favor. Yo qué sé, estaría bastante bien que no me matase, no sé. Gracias. Venga, Jackie, hijos de puta, tío. No lo he oído porque como he tirado... O sea, como he activado los nitros, no lo he podido oír. ¿En serio? Oh, Dios, qué cabronado de videojuego, de verdad. A veces, no sé, yo pienso que los de Naughty Dog estaban enfermos con el mundo. En plan, odio todo. Vamos a torturar a la gente. Es que, de verdad, en Crash 1 y en Crash 2 se nota tantísimo ese odio al mundo. En Crash 3 no tanto. Crash 3 es decente. Pero este tipo de cosas, tío, son las que dices... En los 90 se odiaba el mundo, te lo prometo. Yo también lo entiendo. Sales de la época hippie y tal, ¿no? Todo el mundo paz y amor y de repente dices... ¡Pues yo lo odio todo! Ah, vale. Habría muerto ahí. Pero bueno, el videojuego ha decidido darme la... La máscara. He salvado 3 segundos esa mierda, tío. En fin. Más por fallos míos que otra cosa en general, ¿eh? O sea, más por fallos míos, perdón. Por favor. Por favor, ¿puedes subir? Gracias. Le cuesta, le cuesta. No sé si tengo que girar. Yo creo que con saltar ya está, ya puedo subir. Pero vas a ver. A ver. Derecho primero. Vale. Vale, este se destroza. Ahora el izquierdo lo va a sacar aquí, que no le puedo hacer nada. Y ahora hay que seguirlo desde aquí. No le puedo hacer nada tampoco. Esperamos un momentito. Y ahora. Ahora volvemos a pegarle en cuanto podamos. Perfecto. Ahora vienen los misiles. Que creo que al principio tienes que quedarte aquí en la izquierda. No. No, no, no. Vale. Era en la derecha. Ahora sí te tienes que quedar en la izquierda. Y ahora en la derecha. Oh, perfecto. Han sido los dos a la vez. Perfecto. Buen engine. Muy buen engine. No he muerto ninguna vez. No se crece que sea el único que habla, en verdad. Y sinceramente no tengo ni puta idea de lo que dice. Así que no me pregunten. Entiendo inglés, pero... Como tiene ese... O sea, la calidad de sonidos baja y tal. Bueno. Estamos acercándonos a terminar el videojuego. Y la verdad es que me ha costado muchísimo menos esta vez que la otra. La otra me ha costado... Me costó muchísimo más. Obviamente he tenido muertes y tal, pero... Vale. Ya sabemos lo que hay con estos niveles. Paciencia. Esperar a los ciclos. Y de tranquis pa'lante. Podemos hacerlo. Muy de tranquis, eh. No hay ningún problema. De hecho, aquí, por ejemplo, voy a saltar y voy a ignorar a este. La idea es no morir al final, ¿vale? O sea, que... A gusto. Este suele que saltar encima de él. Buena vida. Lo necesitaba, probablemente. Porque lo que viene a partir de ahora, especialmente los... Odio ese, pero bueno. Lo que sea, sí. Las de jetpacks las odio, las misiones, la verdad. Esperamos. Ahora. Buen salto a este. No, igualmente iba a saltar mal porque me iba a terminar comiendo al enemigo. Pero bueno, no pasa nada. En estos niveles sí que no tengo preocupación alguna. En verdad, porque estos niveles los hice muy mal en el PB. Así que voy a intentar simplemente aprender a hacerlos y ya está. Buena kill. La verdad es que creo que no me la merecía, pero bueno. Podría saltar ahí, pero es que pasa a arriesgarme, la verdad. ¿Para qué? Podemos saltar sobre este. Y ahora simplemente esperamos a que este se vaya así. Saltamos sobre él. Ahora saltamos sobre este y ya está. Pistones para abajo. Punto de control. Y cristalito. Máscara chachi. Para perderla en esa mierda, tío. Venga, ya no me toques los cojones. Madre mía. No digo esa expresión prácticamente nunca. La odio. Sinceramente, ¿eh? O sea, no digo tocar los cojones. No lo digo prácticamente nunca. Uf, vale. Estuve pensando en comprarme este juego en PC El Ancine Trilogy No el juego, obviamente, el original Para ranear el Ancine Trilogy Que probablemente sea más accesible de forma un poquitito más casual Como lo estoy haciendo yo Que los juegos de los 90 que son más pesados, en verdad Pero no sé muy bien lo que hacer, la verdad Porque en verdad no es muy caro O sea, está sobre 14 euros o algo así Pero también es más frustrante ese videojuego Me ha dado tiempo En fin A veces no se puede saltar en este juego De momento seguiré así, en verdad No tengo mucho interés en Ancine, de momento Pero más adelante yo qué sé, si veo que está bien ¿Por qué no? Uf, he subido de milagro Es que no puedes hacer nada Porque no le puedes volver a pegar, tío Y te empuja de nuevo Quieras o no Entiendo la idea Pero joder Es que es una muerte asegurada, eh Con que te dé una vez Ya está Ya está Bueno, vamos a salvar más tiempo aquí O casi un minuto más Salvamos de tiempo Y eso que he muerto varias veces Pero bueno, me alegra Pero bueno, me alegra la verdad Sobre los 7 minutos va a estar bien Supongo que un sub 1 o 40 estaría bien Si me tomo bien los siguientes niveles, la verdad Pero hay que ver Porque Rocky te... Como odio estos niveles Por favor 4 minutos Me parece que por ejemplo Aquí los controles Me parece que no lo saben ejecutar Vale, bien O sea, no sé, tío Se están metiendo para el centro Y digo, vale Vamos Y no Al final En los Spirons Es una cuestión de aprenderse Cómo moverse Y ya está, vale Es decir Mi problema principal Es de forma más casual Porque así como ven O sea, así es súper fácil Vuelve atrás Van a estar en el centro Vale Nos movemos Ligerísimamente Y ahora sí le pegamos Esperamos Y volvemos a pegarle Y ahora pasamos Pasamos por aquí Punto de control Evitamos esto Quiero esa vida, en verdad Porque si no me voy a morir Y no quiero un continuo aquí Me encanta Es que está súper mal hecho, tío No puedo moverme Estoy stack Pero me puede matar Todo ¡Oh, Dios! Este juego de verdad A veces A veces No sé No sé qué les pasaba Naughty Dog No sé qué les pasaba, tío Sí, me he perdido la vida En fin No voy a volver atrás Porque paso Si no voy a morir otra vez Y paso Paramos Pues pegarle Gracias Es que Le he dado para arriba, tío O sea, sé que estaba acelerando Pero le he dado para arriba Y obviamente Continues Me joden muchísimo Los Continues, tío Son como un Hardbreak tremendo Especialmente en este nivel Que, joder Tampoco es tan complicado Este nivel Pero es eso Entro en modo tilt Con estos Estos últimos cinco niveles Son el modo tilt Más grande del universo Por cierto Tengo que guardar En cuanto termine este run ¿Por qué? Porque no estoy guardando Últimamente O sea, no estoy guardando Últimamente No he guardado La última vez que lo hice No guardé En el primer pipí Que conseguí Y claro No tengo forma de practicar En momentos así Un poco muertos Me puedo meter en un nivel Y ponerme a practicar Vaya De hecho no sé si funcionará El cheat engine Con este videojuego O con el emulador En general Porque me gustaría Quizás trucar Las vidas Para tener vidas infinitas O lo que fuese Para poder practicar mejor Vaya Pégale Por favor Este juego No debería estar En tres dimensiones Y sé que No sé Puede resultar guay De nuevo Repito ¿Vale? Me parece que es una idea Cojonuda Pero me parece que La forma En la que se hace esto Es totalmente ridícula Y se les va de las manos Y me parece lo mismo En crash 3 En crash 3 Hacen la misma Soy idiota Joder Hacen la misma mierda Tío Meten niveles Que no son del crash habitual Y me parece que están bien Pero que son súper difíciles De controlar Y Están No sé La idea es buena Pero la ejecución es mala Y ya está Ese es el problema Bueno Por aquí Quería esperar No me quería atrever Mira No me ha matado ahí De milagro Gracias Crash Coge el cristal Crash Es que Mira esto O sea A veces me quedo Me quedo atascado Y ya está Y no te puedes mover ¿Por qué? Porque Videojuego En cierto modo Por eso diría De ranear En Saint Trilogy Tío Tanto tiempo he perdido Por esto Tío Buena Para invisible Por estas cosas Digo De ranear En Saint Trilogy Y porque Controles de los 90 Rollos de los 90 No sé No me gusta nada Tío ¿Cuál era este? ¿Este es Night Fight? Que es en la que más tiempo perdí Creo No Esta es en la que menos tiempo perdí Porque son 2 minutos 38 Nada más Ah vale Esta es la de las niveles ¿Verdad? Sí Esta es relativamente sencilla Solo hay que seguir Y ya está No sé Como cojones Me acabo de salvar Ahí No me sabía Me estoy concentrando Para no cagarla Precisamente Porque es que no veo O sea Si tuviese quizás Visión y tal Estaría hablando un poco más Y eso Pero ¿Puedes venir? O sea Ha pasado literalmente Al lado tuyo No sé cómo lo ves Libélula No sé cómo lo ves Navi Hey listen Ya está Easy Debería estar esto Casi terminado Ya Vale He estado muy cerca De morir En esas 2 ocasiones Uff Tres Haz las 3 Da un golpe al micro Por favor Crash ¿Cómo estoy salvando Cómo estoy salvando Ahí 14 segundos Alguna muerte Debo haberme caído En alguna parte Este es el nivel De mierda Pack attack Pack attack Y spaced out Son los niveles De mierda Este en el tanto Con spaced out En spaced out Sí que tuve un problemita En el PB Que espero solucionarlo Porque No sé Un Necesito 9 minutos Por delante ¿Vale? Para conseguir un Sub 1.40 Que me haría ilusión Porque sería una Gran ventaja Y tal Y a partir de ahí Deathless Run sin muerte Es lo que necesito Vale Ah vale Eso me hace daño Incluso aunque No tenga electricidad Al cable Como tal Porque Bueno Memes Aquí todo te hace daño Tío Y es que Si los controles Fuesen mejores Pues todavía Pero No Son una Jodida basura Yush Que me ha amado eso ¿Puedes darle? No No le puede dar No hay hitboxes En este juego Ok Vale Eso Eso es una cabronada Y creo que me pasó Lo mismo en el PV No me voy a echar A llorar Tampoco Pero Tengo tantos juegos Que quiero Espirramear Madre mía ¿Tanto? Pero tantos Tantos juegos Que estaría bien Espirranear Quizás no tan en serio Pero si más En plan De esta forma Un poquitito más casual Y tal Al menos aprender Cómo es el espirran Y yo que sé Pasármelo bien Con él Tío Tengo muchos juegos Tengo muchos juegos así De hecho Tuve un momento En el que me daba Por intentar Espirranear Todo ¿Sabes? Sabía que tenía Una máscara Así que simplemente Me he comido ese daño Porque me daba Muchísima pereza Muy bien hecho Genial Si está Pero vamos Precisamente colocado Para que Quieras sacarte la cabeza Ay que cabronada Tío Un poquitito de cuidado Ahora Ah vale Muy bien O sea no sé No me sigas los ciclos ¿Vale? No me sigas los ciclos Los ciclos de electricidad Cuando te salga del nabo En fin No voy a decir nada al respecto Pero En verdad me hace gracia Porque no me debería poner así Tampoco es que me moleste tanto Es solo como una forma No sé Es mi forma de ser en general No es como Ponerme a gritar En plan Pura rabia Como yo que sé Los streamers de Overwatch Y League of Legends Que al final Es lo que la gente consume Porque parece ser Que la gente Prefiere ver O sea Prefiere consumir Vídeos de gente Que se va a pasar la vida Gritando Porque No sé Tendrá algún tipo de gracia Que yo no le pillo Porque estaré viejo O algo Pero No sé O sea Yo los vídeos Claro Como los empecé a ver Por Willyrex Pues No sé Será que Será que Yo tengo los vídeos Como vistos de otra forma Como una forma Un poco más tranquila Quizás más educativa No lo sé tío A lo mejor es que tengo 22 años Y ya está Yo estoy viejo ¿Vale? Pero no sé En fin Que no es una forma De gritar Por Porque estoy súper Cabreado Con el videojuego Porque todo el puto mundo Me odia No, no Es simplemente Una forma de Algo me ha molestado En un videojuego Y le busco Quizás un punto gracioso O simplemente me quejo Porque ya está Porque he nacido Para quejarme Como de esas cosas Que es como Ja Movimiento Por donde a mí Me dé la gana Bueno Bueno Me la ha comido ahí I guess Ya está Fácil Uff Llego a morir ahí Ahí sí que me habría cabreado Quizás Porque eso sí que habría sido Muy molesto Tío pues No he salvado casi nada de tiempo En este nivel Que podría haber salvado muchísimo Podría haber salvado Dos minutos y pico Pero bueno Aún así Un Menos siete Zero cinco Me contento con esto De momento Vaya además Sé cositas Ahora sé que me tengo que tranquilizar Tengo que ir Respetando los ciclos Me puedo parar Sin mucho problema Son diez minutos De los que puedo salvar A lo mejor ocho ¿Vale? Así que Sin problema Vaya Pero eso Poquito a poco Sin mucho problema Vale Aquí saltamos ¿Sabes? Sin problema Vamos a ir tranquilitos Como si nos estuviésemos pasando el juego de normal Pues Empezamos bien En fin A ver No Salta aquí Bueno Muchas gracias Por hacer De todo Menos lo que quería Quisiera Vamos a saltar aquí Perfecto Esperamos al pistón Lo hacemos así Bajamos Esperamos al pistón Espera Queremos saltar aquí Queremos saltar aquí Hacemos así Y así Ahora solo tenemos que esperar un ciclo No, de hecho no Porque claro Está el ciclo jodido aquí Pero bueno Hacemos así Y ya está Cuidado con este pistón Esperamos a que se suba Y ya está Ahora se abre Así que vamos a saltar sobre él Saltamos de este Y ahora saltamos sobre este Perfecto Perfecto Vamos a esperar a este ciclo También Slow runs No me molesta Que sea Que vaya más despacio Y tal Porque estoy salvando tiempo Que es la idea Y aquí vienen las partes jodidas Para mí Las que creo Que no deberían estar En este videojuego Por nada del mundo En verdad Pero bueno Pasado de ese pistón No sé ni por qué Vale Ahora es cuando tenemos Que hacer esto Y esto Es que O sea Es complicadísimo Hacer ese doble salto La pistola Lanza rayos muy rápido Vale Entonces Quiero respetar el ciclo mejor Luego tienes que coger Cierta velocidad Para poder saltar Hacia el otro lado bien Voy a no morir Lo intentaré Vale Voy a no morir Lo intentaré Muere Y además era el enemigo Más fácil Porque no estaba pensando En fin Me jode un montón Porque lo he jugado Bastante bien Todo el principio Pero es que Lo de las Las torretas Me parece que está No debería existir Esa cosa en este juego Me parece que Es que no tiene Ningún puto sentido Ninguno Porque tienes que saltar Muy rápido tío O al menos en la insane Tenías que saltar muy rápido Que aquí no lo he intentado Mucho tampoco Muy bien Perfecta hitbox Es culpa mía Porque me he saltado Cuando no tenía que saltar Pero Y ahora cambio el ciclo De repente Ok Y ahora Dame eso Bueno, vale Si el juego lo piensa, si Vale Bien Nada, culpa mía Totalmente culpa mía Tendría que haber esperado al otro Pero he dicho Vamos, a lo mejor me da tiempo todavía Y nada, he decidido arriesgar y ya está Pero vamos a intentar conservar esto, por favor Pues no, no lo voy a conservar Pensé que iba a ser el dash más largo, pero parece ser que no Esto es lo que quiero hacer, vale Lo que pasa que me da miedo Porque en algunos puntos me puedo pegar contra otras cosas O lo que sea, vale Y además hay zonas como estas En donde es muy difícil hacer eso Entonces, aquí por ejemplo Es dificilillo hacerlo Pero bueno, ya tenemos el cristal Solo tenemos que esperar a esto Perfecto Perfecto Cuidado, vamos a dejar que haga esto Todo el rollo Saltamos Ya está Ignoramos esto Y terminamos el nivel Salvando unos 4 minutitos Bastante ricos Y ya solo falta Neo Cortex 11 minutitos Salvado Casi O sea He salvado Sí, bueno Vamos a decirlo así He salvado 4 minutos En un nivel ¿Vale? Para 7 minutos Del resto de niveles Vamos allá Cortex Muéstrame lo que eres capaz Ya sabemos Tenemos que seguir a Cortex A tope No tocarnos con nada Tenemos permiso para tocarnos una vez O algo así Pero poco más Vale, ahí por ejemplo Me he tocado mal Y entonces no lo voy a pillar ahora aquí Que es donde debería haberlo pillado Y entonces ya he perdido automáticamente Tío De verdad O sea Las hitboxes de las piedras Son muchísimo peores De lo que se pueden imaginar Y de todo prácticamente Voy a salir directamente Y me vuelvo a meter al jefe Porque paso Porque es que voy a perder Y voy a estar perdiendo tiempo aquí O sea No tiene ningún sentido Seguir así Así que como digo Nos metemos de nuevo Lo intentamos de nuevo Y ya está Esto debería durar Como unos 2 minutos Así que de momento Estaríamos salvando 3 Y termino ahora Pero lo dicho Las hitboxes de las piedras Son el horror Y es que Si eso se junta al movimiento Pues ya ves Eso es culpa mía Bueno yo creo que está bien ahí ¿Por qué? Vale Lo que tú me digas Videojuego Que claro Tampoco sabes Cuando le puedes pegar Es que ahí por ejemplo Yo pensé que le podía pegar a Cortex Pero parece ser que no Y ahí tampoco Y no sé tío Empiezo a no entenderlo Es que no entiendo esto Que es puro RNG Se está burlando De mi videojuego No lo entiendo O sea Sinceramente No lo entiendo No sé qué está pasando Es que no No lo comprendo Lo siento Porque Yo le sigo Y vale A veces No sé Parece que le puedes pegar Pero no Porque el videojuego Te dice que no Que no le puedes pegar ahí Que tienes que pegar No sé tío No me gusta esta fase Ven Ahí yo creo Que le puedo pegar Pero no No le puedo pegar No sé No sé dónde tengo Que pegarle tío Aquí Tampoco Y es que ya estoy llegando Al final del Es que no sé No lo comprendo tío Que alguien me lo explique Que alguien me explique Cómo funciona esto Porque yo No comprendo Para nada Cómo funciona Pero cero O sea No puedo entender Cómo funciona Neocórtex Es que no sé O sea Además En la insane No me costó nada Que es lo más gracioso De todo Y aquí llego Y no sé Es que me cuesta Una barbaridad Pegarle Porque no sé Cuando puedo pegarle Y no sé Qué movimiento Tengo que hacer Para llegar a él Y es horrible Es horrible Está súper mal Tío Vale Ahí le he pegado Pero es que no sé cómo Ni por qué Y ahora ¿Por qué saca tanta ventaja tío? Que ahora me la regala de nuevo Pero What the fuck No entiendo Cómo funciona Esta parte No comprendo Este jefe De verdad Es súper frustrante Esta es quizás La parte más frustrante Del juego Porque en el resto Del juego Comprendes Qué tienes que hacer Comprendes Qué estás haciendo mal Yo aquí No estoy entendiendo Qué estoy haciendo mal Y ya no lo digo Como Estoy esperroneando Y me jode Lo digo como Estoy jugando Un videojuego Y no sé Qué tengo que hacer Para pasármelo Es que de verdad Qué problema tenían En los 90 Con estas cosas Tío O sea Es que todos los putos Videojuegos de los 90 Son así Son un Vamos a dejar al jugador Que no sé Dios Que interprete El significado Del universo Para saber cómo Pasarse en nuestro videojuego Colega Qué estoy haciendo mal O sea Sí Sé que me pego De vez en cuando Pero es que ¿Cómo pillo a Cortex? Es que es lo importante Y lo que no estoy entendiendo Joder ¿Cuándo le puedo pegar? Ahí sé que le puedo pegar Vale De puta madre Ahora hay que continuar Y le puedo pegar otra vez En donde le pegué antes Y luego en teoría Le puedes pegar Casi llegando al final Pero es que No lo comprendo Tío Lo siento No comprendo Además Ahí es que te comes el daño Un sí o sí Ya está Eso debería ser PD 1.37.13 Ay Me duele la cabeza ahora No me duele la cabeza Pero joder Debería ser un 1.37.12 O algo así Pero obviamente Ahí no spliteo nunca Bueno a ver No ha sido un Un run tan malo Pero obviamente Tiene un montón De margen de mejora Como para llegar Al 1.20 Por lo menos Yendo de tranqui En un run En el que no muera Y No sé Un run en el que no muera Es lo único que necesito Voy a abrir Respectrun.com Voy a comprobar Porque eso son ¿Cuánto era? 1.48 48 alto 48.55 Parece ser ¿No? Vamos a mirar Crash Bandicoot 2 Si me carga Porque tengo una conexión De mierda Como ya ustedes saben Any percent No game of reviews Si vamos a bajar Muchísimo Y Creo que no he bajado Nada Si bueno He pasado a alguien Que raneaba En play 3 Pero si bueno Ya ven Interesante Cuanto menos Joder El world record Es 39 minutos 59 segundos Pasado En fin Es divertido Igualmente ranearlo Lo que pasa que es frustrante Pues eso En algunas partes Y tal Anyway Espero que les haya gustado El speedrun Y ya está No me voy a despedir Como en los videos Porque total Ya lo saben Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Si les ha gustado Recuerden que pueden darle like Y suscribirse al canal Para más contenido Como este Y hasta el siguiente vídeo Chao Venga